Arrancamos el programa, comienza Ya Somos Grandes. Mucha información el día de hoy que además discutiremos y charlaremos con Guillermo Dietrich, uno de los ministros de mayor responsabilidad dentro del gobierno de Cambiemos y también que oficia de alguna manera de vocero del gobierno y explica la cuestión económica. Vamos a hablar de muchas cuestiones vinculadas a eso el día de hoy. Y en un rato Sergio Massa, uno de los referentes de este espacio del peronismo no kirchnerista. Pero atención, día importantísimo en el gobierno, día donde Mauricio Macri dijo Estoy recaliente. Se refería por un lado a Roberto Lavagna, uno de los candidatos del peronismo no K, pero también Marcela, buenas noches, está enojado con algunos de sus ministros. Sí, hay que decir que el presidente Mauricio Macri le puso la cara a anuncios que no se concretaron. Te vamos a contar por qué está decepcionado con su gabinete, pero además una perlita, la bala de plata que le prometieron para ganar las elecciones. Muy bien, y Macri está enojado con Lavagna, con parte de su gabinete, pero además esta tarde la vi a Lilita Carrió ahí en Canal 3 en el programa de Mariana, ella también enojada con un sector del gobierno. Doble enojo tiene Elisa Carrió, Diego, te vamos a estar contando hoy. ¿Por qué se enojó con el mejor amigo de Mauricio Macri? Atención, el mejor amigo de Mauricio Macri. Ni que caputo. Ni que caputo. Con él está enojado Elisa Carrió y también con un sector del gobierno que no identificó, pero que sí dijo que era por la causa de los cuadernos. Muy bien, y a horas de que regrese la Argentina, la expresidente Cristina Kirchner ostenta un récord negro en la justicia, sus procesamientos y sus prisiones preventivas, récord histórico. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Te vamos a contar qué le espera Cristina Kirchner cuando regrese la Argentina. En principio, una intimación del juez Claudio Bonadio para notificarse de los nuevos embargos. Los números negros de Cristina Kirchner en la justicia, te vamos a estar contando eso en unos minutos. Todo esto lo conversamos entre nosotros, entre ustedes, con Dietrich y con Sergio Massa, que en un ratito llega. Quédate, así comienza Ya Somos Grandes. Muy bien, la frase del día. Yo te diría la frase más contundente de Mauricio Macri de los últimos meses. Un Mauricio Macri que ya desde la entrevista con Majul se lo ve más contundente, con un carácter más fuerte, expresando algunos enojos. Hoy directamente dijo, estoy recaliente. La primera lectura, la más sencilla, es pensar que está solamente enojado con Roberto Lavagna o con Marcelo Tínel, incluso vos lo contabas, Santi, también el jueves pasado. Sin embargo, hay un enojo de Macri con el gabinete económico, Marcela. Sí, hay una realidad. Le dijeron a Mauricio Macri, esta es la ecuación. De la recesión no se sale este año, o por lo menos no se va a sentir en casi todos los sectores. Entonces, ¿qué le dijeron? Con recesión y con inflación se ganan las elecciones, pero es necesario mantener controlado al dólar. O sea, es posible ganar con este panorama económico tan tremendo las elecciones, pero siempre y cuando controlen el dólar. Perfecto. Ahora, hay que poner la cara y dar anuncios. Es un año electoral, hay que mostrar gestión y demás. ¿Por qué está enojado el presidente? Porque se hicieron tres anuncios en donde el propio presidente puso la cara que en definitiva fueron aire, fueron humo. Y te vamos a mostrar de qué se trata. Porque eso de promesas incumplidas, incluso en el análisis comunicacional de La Rosada, impacta, y impacta negativamente. O sea, estas son cuestiones que cierto sector del gabinete económico le prometió a Macri que él podía anunciar y efectivamente se iban a ver rápidamente y no se vieron. Y no se vieron. Bueno, mira, la primera. Crédito barato para pymes. Esto se anunció el 27 de febrero. El presidente, junto a Dante Sica, anuncia crédito subsidiado, a tasa subsidiada, una tasa del 25%, para que te des una idea, hoy está en el doble en cualquier banco privado. Entonces, esto aliviaba un poco a las pymes que están necesitando, sobre todo, la tasa barata para cheque de descuento. Correcto. Esto empezaba a ser una noticia que entre los empresarios corrió y muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Un mes más tarde, muchos empresarios, que tienen línea directa con algunos funcionarios, fueron los que llamaron y dijeron, escúchame, esto que anunció el propio presidente no existe. El Banco Nación, cuando algún empresario va y le pide, dame X cantidad de plata con este crédito, incluso cuando puede calificar, cuando tiene toda la situación posible para estar dentro de este crédito, termina diciéndole al Banco Nación, yo no te puedo prestar todo. Te presto el 20%, el 25% a tasa del 25%. El resto, te lo presto a tasa del mercado. Es decir, un anuncio que no fue. Se habían anunciado el equivalente a 100.000 millones de pesos en estos créditos que hoy no arrancan. Segunda promesa que le hicieron a Macri. Bueno, la justificación es que no hay fondos, ese es un tema a atender también. Y la segunda es el crecimiento del empleo. Hoy se conocieron datos, datos que hablan del desempleo. Pero cuando vos mirás, cuando hablaban de la situación del empleo, una cosa es que haya más desempleo, pero puede mantenerse en la misma situación de empleo o incluso generarse. Le habían prometido que iba a poder anunciar cifras de crecimiento de empleo. El empleo, concretamente, hoy cayó y está del 43% al 42% en un año. Es un punto porcentual, pero hay que decir que son 150.000 personas menos. Ahí voy con la tercera, porque la quiero charlar con Guillermo Dietrich en un rato nada más, que es la inflación, pero quiero incorporar el otro enojo, que en este caso es el de Lita Carrió, pero también con un sector ya más política la situación. Exactamente. Mirá, dos enojos tiene Carrió, lo dijo hoy en el diario de Mariana. El primero, recordó, ella dijo que fue hace dos meses, en realidad fue hace bastante más, fue el primero de septiembre y el dos de septiembre. ¿Te acordás que contamos aquel fin de semana fatídico donde parecía que Macri cambiaba todo el gabinete, que se iba Marcos Peña? Bueno, ese fin de semana, según Carrió, hubo dos personas que quisieron no voltear a Macri, que fue la palabra que casi utiliza Carrió, habló de un golpe. En realidad dijo que le quisieron condicionar, hablé con dos diputadas muy cercanas a Carrió, que me explicaron que Carrió cree que en ese momento querían condicionar el rumbo del gobierno. Apuntó a dos personas. ¿A quién? Una es Nicolás Caputo, el mejor amigo de Mauricio Macri. Sí. Es la primera vez que Carrió da su nombre y que dice, conspiro contra ese gabinete. El hermano de la vida. Sí, el hombre, por ejemplo, que pagó el rescate cuando Macri estuvo secuestrado en 1991. Ahora seguimos, Santi. Quiero que la veamos a Lilita Carrió esta tarde en Canal 13, hablando por primera vez de Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri. Mírala. Hace dos meses casi intentaron un golpe. La que estaba con él desde mi casa y arreglaba los zapatos yo. Y en el medio mandaba a Twitter. Traidores, aceptan cargo, oportunistas, ¿no? Y yo le dije, bien de los abrojos se mueva y yo no me movía de mi chacra arreglando los zapatos. ¿En esa traición que vos estás describiendo metés a los radicales? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién la encabezó? Si tuvieras que personalizarla. En especial la jugada me parece que tiene que ver con un amigo del presidente de mucho tiempo, que es Niki Caputo. Y Cotino Siglia. Fuerte, 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 fuerte la declaración de Lilita. Niki Caputo y Cotino Siglia. Exactamente. Bueno, de eso habla Carrió. Ella dice, se estaban peleando por dos ministerios. De hecho, en ese fin de semana, yo miré un poquito el archivo, a Martín Lustó le ofrecieron tres ministerios. Y eso fue el radicalismo. Carrió culpa a Cotino Siglia. Y también lo mete en esa pelea al mejor amigo de Macri, Niki Caputo, un hombre de muy bajo perfil, un empresario, a quien se dice que quiere correr o quería correr a Marcos Peña de la jefatura del gabinete. Algo que Macri, por supuesto, nunca estuvo dispuesto. Y ese fin de semana lo demostró, no lo sacó ni a él ni a varios ministros que el radicalismo estaba esperando correr. Y el otro enojo tiene que ver con la causa de los cuadernos. En un rato la repasamos, pero decías, inflación, la tercera promesa que le hicieron a Macri que no se pudo cumplir. Apenas horas antes de que se conociera el índice de inflación, el último índice de inflación, en donde se suponía que él, según dijo el presidente, la inflación está bajando, después se conoce que en enero estuvo por encima de lo estimado, 2,9%, y no solamente eso, se aceleró en febrero. Entonces, estas son algunas de las pobres promesas que empiezan a repercutir en el enojo de Mauricio Macri. Pero, atención, porque ese enojo tiene consecuencias. Y es que la gestión del equipo económico se apremia a poder ofrecerle una bala de plata. Y le prometieron que se gana las elecciones de esta manera. ¿Cómo? Esto le prometieron. Vamos a ver si luego... ¿Qué le prometieron? En principio, obra pública. Acá está Dietrich, que es uno de los más importantes responsables de la obra pública. Está involucrado en esto que vamos a contar. Es parte del spot de campaña, lo vas a empezar a ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pavimento y red de agua va a tener el equivalente a 65 mil millones de pesos. Pero me quiero detener acá porque está el ministro. Autopistas, rutas, metrobús. Está presupuestado inicialmente obras por el equivalente a 70 mil millones de pesos. Ya se ajustó y extra presupuesto. Por alguna cuestión, cuando se mueven, y esto está permitido, algunos desvíos en el presupuesto, se va a aumentar en 100 mil millones de pesos extra. Es decir, más de 200 mil millones de pesos que salen a la calle para que lo veas vos en esto, en obra pública. Y creen que ese va a ser poder de fuego para poder ganar la elección. Sobre todo cuando eso se vuelca, incluso las intendencias. Y crédito hipotecario. Claro. Y esa es la otra bala de plata. Crédito que está muerto. Crédito que por la suba de tasas tan abruptas quedó en una situación muy endeble y que además, con los vaivenes del tipo de cambio, el año pasado no pudo ser. Crédito hipotecario. Esto se va a anunciar, se está preparando. A una tasa del 3,5% más suba, más inflación. Hoy, para que te des una idea, vas al banco, le querés pedir un crédito y la tasa mínima para empezar es del 11%. Es decir, lo que va a anunciar el gobierno es un crédito hipotecario prácticamente a tasa regalada. Guillermo Dietrich, ministro del gobierno, uno de los ministros más activos también que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Momentos difíciles en lo económico. Ahí estaba Marcela hablando de algunas cuestiones. Factor Carrió también charlaremos en un rato algunas cuestiones políticas. ¿Cómo definiría la situación económica de la Argentina? Ministro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Mi primera vez acá. Primera vez, es cierto. Bienvenido. Así que ya soy grande. Bienvenido. Había estado con vos y tu padre. Qué introducción se mandaron. Tengo muchas cosas para decir. Dígalas todas. De la introducción. Es la idea. No, una pequeña rectificación que no es que hay 100.000 millones de pesos extra presupuestarios. Lo que hay es ciertas obras, por ejemplo, en los aeropuertos, que son extra presupuestarias porque se financian con fideicomisos, pero siempre estuvieron. No es que de golpe aparecieron. Lo mismo las PPP, que son extra presupuestarias, que siempre estuvieron. Es cierto que muchos creyeron que no se iban a hacer, que se iban a caer. Entre esas dos... De hecho, se dejó de hablar de eso. No, dejaron de preguntar, pero empezamos la obra de la variante Cañuelas hace unas semanas. Yo estuve ahí. Hoy me mandaron fotos de la Ruta 3 impresionante de obras que están avanzando y que las ve la gente. Pero entre esas dos, de esos 100.000, son casi 60, 70.000 millones de pesos. Correcto. Sí es cierto que hay un presupuesto muy grande en obras de infraestructura, como dijo Marcela, en metrobuses, en rutas, en trenes que no lo pusieron ahí, en trenes de carga, en trenes de pasajeros. No sé si es el presupuesto más grande de la historia, pero podría ser, pero cuando vemos la relación de la plata con el costo de la obra pública, que la bajamos entre un 30 y un 50%, con transparencia, licitaciones competitivas, el impacto que hay va a ser muy grande. Un montón de obras que este año se terminan, muchas de ellas soñadas hace décadas. Correcto. ¿Hay un enojo o una preocupación de Mauricio Macri con algún sector del gabinete que, como contaba Marcela, le había prometido algunas cuestiones que finalmente no pudieron cumplirse? No, es cierto que Mauricio hoy dijo en Gabinete Ampliado que fue... A mí me movilizó mucho el gabinete desde un video que no sé si lo vieron, si ya fue público, de en imágenes resumir tres años muy intensos estos tres años. La recepción que tuvo Mauricio donde claramente es el reconocimiento de un gran líder que tenemos y donde no hay ninguna discusión de esa más allá de un montón de cosas que se dicen. Y el enojo principalmente fue contra ciertos sectores de la oposición, principalmente no, el enojo fue a ciertos sectores de la oposición por la mentira y lo dijo... ¿Puede dar nombres? ¿A quién? No, no dijo nombres pero no, creo que muchos de estos personajes que participaron activamente en la vida pública argentina, que tuvieron roles de liderazgos, que son los responsables del fracaso sistemático argentino, una Argentina de 30% de pobreza, de no resolver nunca sus problemas estructurales... Perdón, Dietrich, pero póngale nombres a... No, pero... Porque si habla de la oposición es muy amplia, la izquierda, es Masa, es Schiaretti... Son un montón de gente y que la verdad que... Es la baña. Va a estar más en un rato y lo vamos a preguntar si se dio por aludir. ...tuvieron roles muy importantes en la política argentina, que estuvieron 10, 15 años y me parece que el punto no es una persona sino que es un sector dirigencial que viene ahora con soluciones mágicas y que lo que dijo Mauricio es que traicionan sueños de generaciones y que desde ese lugar dijo estoy enojado y desde ese lugar es la convicción de los cambios profundos que estamos haciendo. Si vos me decís si está enojado en el gabinete después de ahí tuvimos reunión en el gabinete yo por lo menos no lo percibí. Pero hay digamos cierto espíritu para poner en otros términos cierto espíritu de autocrítica porque es verdad que la Argentina hace 70 años que viene en una crisis tras otra que la inflación es un mal endémico que la pobreza es estructural del 30% eso no hay ninguna duda. Ahora también es cierto que estos últimos 3 años a nivel económico fueron muy difíciles para la Argentina y que nadie indica más allá de la palabra de Dujomne que haya empezado a mejorar. ¿Hay un espacio para la autocrítica en estas reuniones de gabinete como la de hoy? Siempre hay lugar para la autocrítica creo que nadie ninguno de nosotros ninguno de nosotros que se escucha cree que las cosas que va haciendo salen todas perfectas. Cuando decís los 3 años estos 3 años tienen distintos momentos. nosotros nosotros en el primer trimestre cuatrimestre del año pasado donde se seguían cuestionando cosas estábamos en récord histórico de todos los indicadores que mire asfalto, cemento ventas de autos ventas de motos ventas de autos usados construcción turismo viajes en avión etcétera tuvimos este golpazo del año pasado que hoy obviamente seguimos sintiendo los impactos y que tiene dos caras porque hay sectores donde con muchísimas dificultades y son evidentes y hay sectores que están muy bien y también son evidentes la paradoja el campo la paradoja es que casi todos estos están lejos del área metropolitana el campo el turismo el sector aerocomercial tenemos récord todos los meses este marzo está creciendo al 16% la cantidad si uno pone en el tablero la construcción Diego la parate muy fuerte también incluso luego de la cuestión de los créditos hipotecados febrero fue el mejor no quiero entrar en el estaditismo pero son sectores que no están generando el empleo que necesita la Argentina de hecho hoy si no no hubiéramos tenido la estadística de un crecimiento muy importante en la cantidad de desempleados por eso Marcela digo la realidad es estamos con dificultades económicas en muchos sectores sí está todo mal no hay cambios profundos en la Argentina sí hay cuestiones no resueltas como la inflación sí todo esto es una cara de una misma moneda sentimos nosotros y hay muchos indicadores que así lo dicen que estamos saliendo de este proceso que está siendo lento pero que estamos saliendo de este proceso claramente impulsó por algunos sectores el año pasado el agro y la sequía que fue el primer gran impacto que tuvimos este año se da la contracara muy importante vamos a tener Expo Agro no sé si alguno de ustedes tuvo fue tremendo récord de ventas de equipos etcétera de camiones de acoplados los escalables los vitrenes que están apareciendo en ese proceso independientemente de todo eso que muchas veces es lo que más nos ocupa en la discusión pública hay un montón de cambios estructurales que son los cimientos para el desarrollo de Argentina con cimientos sólidos y donde hay perdón donde hay perdón donde hay perdón tenemos todas las cuestiones de infraestructura duplicar la cantidad de autopistas en Argentina mejorar el transporte público en los trenes los metrobuses recuperar el tren de carga 70 años de cadencia del tren de carga los puertos los accesos a los puertos los aeropuertos la conectividad de nuestro país y todos los temas institucionales que muchas veces y creo que ustedes lo comparten que son muy importantes en nuestro país pero se dejan de lado bueno la cuestión es la economía pero una justicia independiente pelear contra el narcotráfico contra la inseguridad libertad de expresión y digamos un montón de elementos que creo que hoy en este video se resumía de esos cambios muy profundos que se están viviendo un funcionario en la rosada me mencionó que creen que Mauricio Macri tiene doble vara quiero insistir sobre este enojo del presidente ¿por qué? porque por ejemplo según lo que está nombrando el ministro el propio presidente tiene una muy buena mirada de la gestión que hizo su propia cartera usted se trazó objetivos y hoy se están cumpliendo de hecho muchas de las denuncias de corrupción salieron de su propia cartera hay otros ministerios como el ministerio del interior que también se trazaron objetivos y bueno tuviste un consenso fiscal se lograron ahora bien ¿qué pasa con aquellos ministerios que no cumplieron los objetivos y que sin embargo digamos por ejemplo los del área económica que están generando cierto inconveniente a la hora de armar una campaña digo ¿hay alguna suerte de enojo que se plasme en alguna consecuencia? porque todavía siguen echándole la culpa a Prat-Gay ¿quién le echa la culpa a Prat-Gay? muchos ministros del área económica por ejemplo del déficit fiscal pero ya pasó tiempo esto no es que yo voy en un andarivel solo corriendo y hablo de vez en cuando con Macri y corro y lo que hago lo que hago lo trabajo fuertemente con algunas muchísimas cosas con Patricia Bullrich las peleas contra las mafias Aeroparque ¿hace cuántas décadas escuchamos en las mafias los taxis de Aeroparque? ¿hace cuánto? muchísimo tiempo y estaba y sabías que ibas a Aeroparque y evitabas el taxi porque te iban a estafar y así pasaba con los turistas y pasaba con el pobre Eugenio que llegaba y el viaje de 200 pesos le cobraban mil pesos ¿saben cuántos en Buenos Aires hay 38 mil taxis? ¿saben cuántos taxis entraron a Aeroparque? no ¿alguno se anima a tirar un número? Santiago vos que sos 3 mil 2 mil 2 mil Santiago 3 mil 170 ok nada 170 taxis yo comprendo eso ¿sabes cuántos taxis entraron el año pasado cuando rompimos todo eso? 20 mil taxis distintos ¿no? estamos hablando ahora no solo entran los taxis sino que llegas te bajas del avión hay un sistema de de un precio anticipado que te dan dos tickets uno a vos otro que se lo das al conductor y sabes que para ir a Cabildo y Juramento te sale ¿cuánto va a ser el viaje que lo sale la realidad eso lo hicimos con el gobierno de la ciudad lo hicimos con el ministerio de justicia lo hicimos con la policía aeronáutica lo hicimos con el aeropuerto de Santilla 2000 cuando cumplimos con todos estos temas de presupuestos claramente trabajamos con Dujovne y su equipo en su momento las PPP con Toto Caputo entonces no hay que hay algunos ministros que hicieron todo bien otros ministros que hicieron todo mal es un gobierno que algunas cosas las hemos podido resolver a cierta velocidad y otras como la inflación nos ha costado más pero en materia económica usted diría que fue un gobierno que le fue bien estos años en materia económica exclusivamente que es obviamente una de las preocupaciones más grandes es la gran preocupación de la sociedad y muchas veces también lo que uno mira a la hora de votar ¿cómo está con respecto al gobierno anterior? yo intuyo que te gustaría que te diga que no fue mal no a mí no me quiero conocer su opinión pero lo que queremos saber es la cuestión económica tiene muchos planos la cuestión económica tiene muchos planos entonces en este proceso en este momento particular y en estos últimos meses hay un montón de gente que nos está escuchando ahora que está mal que no llega a fin de vez en algunos casos que está dentro de los cientos de miles que perdieron empleo que tiene preocupaciones que tiene un crédito que tienen que hacer mayor esfuerzo para pagarlo ¿a esa gente el gobierno qué le dice? esa gente que son muchas esas personas y que lo sabemos lo entendemos y hemos tratado de estar lo más cerca posible y lo más vulnerables con un montón de acciones que hemos ido tomando lo que le decimos es que lamentablemente no hay un camino más fácil y mejor a elegir si no lo hicimos elegido que lamentablemente salir de estos 70 años de cadencia porque esta gente no es que la está pasando mal ahora la gran mayoría de ellos la viene pasando mal hace mucho tiempo cuando vos vas a González Catán y hablas con esa persona con dificultades no es que empezó a tener dificultades ahora es que tiene problemas de seguridad que tiene problemas con el narcotráfico que tiene problemas con la salud que tiene problemas con la educación que tiene problemas de empleo hace 20 años pero no hay indicadores Dietrich perdón perdón Santiago entonces que este proceso que requiere un esfuerzo de todos y que lo estamos haciendo y que creemos que esto por eso porque lo estamos haciendo en serio es que estamos poniendo cimientos para que esto no suceda sistemáticamente 2001 2002 95 2008 y todas las crisis que hemos ido viviendo sistemáticamente es la forma que tenemos para salir definitivamente de eso que no va a ser de un día para el otro porque lo mismo pasa con la infraestructura pasa con la economía que hay que construir todos los cimientos y que estamos en ese camino y que tenemos mucha convicción de que es el camino correcto y que sería algo muy malo para nuestro país que perdamos todo lo bueno que hicimos estos años me gustaría que cuál es la explicación porque ustedes dicen que hace 70 años que viene la decadencia argentina ahora la inflación está más alta que la que recibieron la pobreza va a dar un indicador muy negativo la desocupación está aumentando entonces es difícil por ahí creer en ese discurso oficial cuando uno ve los números digamos es difícil entrar en este proceso de un número sí un número no tenemos la misma pobreza que en el 2015 hoy es algo positivo no pero la conocemos la reconocemos y esa misma persona está en esa misma situación económica relación ingreso gasto que es la pobreza hoy muchos de ellos tienen la calle pavimentada el colectivo entra y cuando llueve la mamá puede llevar al hijo al colegio pero no pueden comer no a ver Marcela lamentablemente esas dificultades es muy probable que las tuviese en el 2015 las tuviese en el 2013 en el 2011 se lo haya tenido en el 2001 es muy probable entonces esta cuestión de 30 años que no tiene el pavimento de 30 años que no tiene el agua de 30 años que no tiene el gas que 30 años no tiene la cloaca es parte de las soluciones estructurales que esas personas requieren o que su hijo vaya a la escuela y hoy aprenda mejor lengua que hace dos años porque hace dos años la medimos en un examen y a partir de ahí tomamos acciones y a partir de ahí se capacitó a los profesores a los directivos y en dos años se hizo un cambio muy importante como ni siquiera sabíamos porque antes ni siquiera se medía entonces lo que si te digo Santiago es un país es algo completo no es que esto es una partecita y esto es otro no es que bien haciendo las rutas bien haciendo los trenes mal en esto es parte de un proceso de transformación sumamente profundo hablando con la verdad no robando trabajando con transparencia algo inédito en Argentina rompiendo los carteles no es que denunciamos los carteles es que los combatimos que como vos dijiste Diego fuimos a la justicia y metimos las denuncias penales de la causa de corrupción que la primera por la que va Cristina en todo este proceso empieza ahora es la que metimos nosotros ahora vamos a hablar de Cristina y su situación en la justicia ahora es de que llega al país que hay federalismo en serio que las provincias tienen recursos y por tener recursos tienen independencia en sus presupuestos y también están reconstruyendo infraestructura y no dependen de venir y hablarle bien a un presidente para poder conseguir una cosa a la otra que hay una mirada federal en todo lo que hacemos y por eso hoy la gente puede ir de Córdoba a Neuquén de Córdoba a Iguazú en avión cosa que antes no podía y eso permite desarrollar mucho mejor el turismo porque también puede venir un peruano a Mendoza directamente en avión cosa que antes estaba prohibido que no estamos haciendo las rutas al doble de precio en Santa Cruz para que la haga el contratista amigo Lázaro Báez y no hacemos la ruta 3 que hace 30 años los autoconvocados la vienen pidiendo hacer autopista y hoy se está construyendo o los 3 de carga ¿saben cuál fue el año récord de transporte de trenes de carga en Argentina? ¿Cuál? ¿La otra vez apostaron? ¿Adivinaron? Tampoco puedo andar haciendo jugando a la Kermés con cada dato porque se nos va el programa ¿Luzía? No sé ¿Tirá cualquier cosa? Un año No sé 2015 1938 Correcto hace un montón de tiempo 1938 Argentina supo hacer hace 100 años una de las redes de trenes de carga más grandes del mundo con esa mirada de que así se desarrollaba el país 1938 ahora son 80 años si no me equivoco ¿Durante 80 años que hicimos? Nada ¿Qué estamos haciendo ahora? recuperando kilómetros y kilómetros todos los meses el Belgrano Cargas este año va a transportar cuatro veces más que el 2015 ¿Qué hay atrás de eso? Un productor de Santiago del Estero de Jujuy de Tucumán del Chaco de Salta que puede llevar su producto al puerto y ese producto se va a China a Estados Unidos a Canadá cosa que antes no podía hacer por el costo del flete Ministro en ese análisis que usted hace ¿Cuánto se puede hacer campaña con la obra pública? Una obra pública que está salpicada por la corrupción porque no son solo los empresarios que los últimos 15 años obtuvieron distintos contratos en áreas diferentes sea energía sea transporte sea obra pública civil digo la empresa familiar del propio presidente está siendo investigada y posiblemente el hermano del presidente termine procesado en breve por los corredores viales el propio presidente reconoció que su padre pagó joven exactamente y por una cuestión de salud Franco Macri no pudiera declarar pero quedó imputado por haber pagado coimas al gobierno de Cristina Kirchner ¿Cuánto se puede hacer campaña con una obra pública que está salpicada de corrupción e incluso muchas de esas empresas que están siendo investigadas en los gobiernos de las coimas han sido adjudicatarias durante el gobierno de Mauricio Macri en distintas obras? Mira yo no creo en lo más mínimo que una obra es un elemento campaña lo que creo que una obra es una herramienta para cambiar la vida a la gente y cuando hacemos la ruta 8 que este año va a ser terminada autopista hasta Pergamino excepto 15-20 kilómetros después de décadas que se empezaba se dejaba no se hacía el kirchnerismo la licitó en el 2006 por primera vez hizo 10 kilómetros de 180 nosotros estamos haciendo toda lo que hacemos es evitar que una familia como la familia Pirucci que en un accidente en Capitán Sarmientos murió la mamá el papá y los tres hijos de 14 12 y 9 años creo que menos el más chiquito si se hubiese hecho esa obra esa familia lo estaría viviendo para eso hacemos las cosas y por qué las podemos hacer porque nosotros el gobierno de Mauricio Macri empezando por el presidente lo robamos y por eso es un dato objetivo que una autopista que antes salía que casi no se hacían muy pocas 7 millones de dólares sale 6 millones de dólares hoy sale 2, 3 millones de dólares y todo eso es información objetiva y por qué acá viene Sergio Massa hoy si está ahí sentado en un segundito va a entrar el estudio hola Sergio ¿cómo estás? Sergio lo puede contar creo que hace 20 años se espera el tercer carril a Tigre Sergio fue jefe de gabinete estuvo en parte del gobierno y aún así no se hizo el tercer carril a Tigre de todos los que viven en Tigre esa zona lo conocen muy bien en la Panamericana ya hicimos creo que un kilómetro y medio del tercer carril a Tigre mañana adjudicamos lo que resta para hacer el tercer carril el tercer carril a Tigre hasta Tigre esto no lo sabía creo Sergio que porque Sergio me llamó la primera reunión que tuvo con él lo que me planteó es eso yo ministro de transporte y lo terminamos a fin de año una obra de creo que 650 millones de pesos ¿querés decir algo Sergio? si estás ahí no, no terminen la nota con él por favor después te digo entonces Lucía ¿para qué hacemos eso? porque eso va a hacer que la gente llegue más rápido a su casa que haya menos tránsito que haya menos accidentes que fluya mucho mejor eso y todos los que viven ahí van a ganar muchísimo tiempo de la misma forma que porque vamos a tener este año 17 metrobuses no hacemos el metrobús por una campaña porque terminamos un metrobús en el 2016 o principio del 2017 en el 2018 en el 2019 pero hay 17 metrobuses que lo van a usar 3 millones de personas en breve inauguramos el metrobús de Neuquén el primer metrobús de la Patagonia entonces lo que sí creemos es que la gente ve que esas cosas les impactan y les transforman la vida y que muchas de estas cosas como el tercer carril de Tigre o como la ruta 19 entre San Francisco y Córdoba en autopista se prometen hace décadas y nunca se hicieron estoy con muy poquito tiempo pero quiero plantearle al final sobre la política una política 100% ¿hay alguna posibilidad de que haya otro candidato de Cambiemos a presidente y no sea Macri María Eugenia Vidal por ejemplo? No, ninguna posibilidad Mauricio yo no tengo duda y no tenemos duda de que es la persona con mayor capacidad integridad la experiencia de estos 3 años que van a ser 4 de presidente el liderazgo la convicción para seguir liderando Argentina en los próximos 4 años y seguir liderando el espacio de Cambiemos y nunca hubo ninguna duda no hay ninguna duda gracias ministro por haber estado muchas gracias a ustedes importante tenerlo Lucía vamos Cristina señores récord negro en la justicia está a horas de volver aquí a la República Argentina luego de haber ido a visitar a su hija a Cuba y de haber ido a visitar también a los líderes políticos de ese país recordemos país que no tiene tratado de extradición con la República Argentina hoy se conoció el diagnóstico médico de Florencia un extenso diagnóstico médico donde hay todo tipo de patologías la principal según los médicos cubanos estrés postraumático vamos a estar hablando de eso por supuesto en un rato con Sergio Massa también que está en el estudio pero este récord negro de Cristina en la justicia Lucía si digo porque la expresidenta ya salió hace unas horas de Cuba está regresando a la Argentina así lo informó el Tribunal Oral Federal el Tribunal 5 en la justicia donde va a ser juzgada en ese tribunal en unos meses posiblemente por una causa de lavado de dinero que informó Cristina que regresaba este viernes al país mañana ya en las próximas horas 20 minutos ya es viernes ella informó unas horas antes de partir de Cuba que ya estaba regresando a la Argentina ¿qué le espera cuando ella llega al aeropuerto internacional de Seiza? una intimación del juez Claudio Bonadio ¿por qué le está intimando el juez? apenas pise la Argentina apenas pise la Argentina lo primero que va a recibir es una notificación del juez que esta semana la procesó en tres causas tres causas vinculadas a los cuadernos de las coimas con tres prisiones preventivas y acá nos vamos al récord negro de la expresidenta ¿por qué? porque los números que tiene la justicia son llamativos cinco prisiones preventivas ya lleva acumuladas en la justicia cuatro de ellas en la causa de los cuadernos de las coimas y uno en la causa conocida como el pacto con Irán disculpame Lucía pero quiero aclarar algo importante hay cinco prisiones preventivas que la justicia está solicitando sobre Cristina Fernández de Kirchner esto significa que hay cinco veces el juez Bonadio consideró que debía estar detenida pero además no es que es una idea nada más que de Claudio Bonadio con quien Cristina ya ha manifestado que ella considera que el juez tiene una enemistad manifiesta con ella sino que de estas prisiones preventivas hay por lo menos dos que están confirmadas por la Cámara Federal es decir por los superiores de Bonadio y hay una que además está confirmada por la Corte Suprema de Justicia Cristina sigue en libertad por los fueros exactamente la Corte Suprema de Justicia lo que confirmó fue la prisión preventiva en la causa del pacto con Irán donde Cristina Kirchner está procesada por encubrimiento del atentado de la AMIA después la Cámara Federal porteña que es la instancia que revisa los fallos de los jueces lo que dijo fue que confirmaba que Cristina era efectivamente jefa de una asociación ilícita que se dedicó a recaudar coimas de empresarios del Estado y confirmaba también allí el pedido de prisión preventiva pero hay más números cinco causas elevadas a juicio oral la primera de ellas la primera foto de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados va a ser el 21 de mayo es la causa que justamente investigó la corrupción en la obra pública donde se favoreció a Lázaro Báez con el mayor presupuesto en obras viales en Santa Cruz estas cinco prisiones preventivas van a ser las únicas no quedan aún cuatro procesamientos vinculados a la causa de los cuadernos que debe resolver el juez Claudio Bonadio Diego si esas cuatro causas se resuelven de forma negativa para Cristina Kirchner es decir con un procesamiento esos procesamientos van a reforzar el pedido de prisión preventiva o sea podría llegar a tener nueve pedidos de prisión exactamente una de las causas que investiga los vuelos a Río Gallegos trasladando diarios es muy factible que salga sin prisión preventiva pero las otras cuatro restantes de esas ocho indagatorias que dio Cristina Kirchner el 25 de febrero van a venir con prisiones preventivas si llegan a salir en contra de la expresidenta así a este ritmo ¿cuántos procesamientos va a tener Cristina Kirchner en la justicia federal? ¿cuántos? 14 procesamientos son los que va a acumular hoy a esta fecha cuando Cristina pise de vuelta suelo argentino se va a encontrar con 10 procesamientos se fue con 7 y al regresar de este viaje a Cuba se va a encontrar con 3 nuevos procesamientos de los cuales tiene que ir a notificarse en persona a los tribunales de Comodoro Pino ¿y esa cifra exorbitante de 14 mil millones de dólares embargados? 14 mil millones de pesos un poco más también son los embargos que se le trabaron a la expresidenta en todas estas causas de corrupción que nosotros les estamos contando procesamientos que vienen con embargos y un dato el embargo está vinculado a la maniobra por ejemplo en obra pública el juez Julián Ercolini le trabó un embargo de 10 mil millones de pesos ¿por qué? porque la justicia consideró que la defraudación cometida hacia el Estado fue de más de 10 mil millones de pesos está bien esto entonces el embargo que te pone la justicia tiene que ver con el delito que cometiste si yo me robo este vaso me embargan por 100 pesos lo que necesito para cubrir el vaso o incluso un poco más porque si ese delito tiene un agravio que en este caso es un perjuicio a la administración pública se agrega se agrega por ejemplo en Otesur que es una causa que investiga las operaciones de lavado de dinero de los hoteles de la familia Kirchner el juez Ercolini determinó que al menos se lavaron 80 millones de pesos ¿cuál fue el embargo que se le trabó a Cristina Kirchner? 800 millones de pesos porque en causas de lavados vos podés aplicar una multa de 1 a 10 veces la cantidad de dinero que se ha lanzado con Cristina mira ahí tenés más de María Julia cuatro años por administración fraudulenta cuatro años por la contratación irregular en medio ambiente tres años y seis meses de prisión por irregularidades en la refacción también del mismo ministerio enfrentó nueve juicios orales en toda su vida María Julia Alzogaray o sea Cristina ya con las 10 causas de procesamiento más las 14 tal vez ya podría superarla Julio De Vido hasta ahora es el que más expedientes de este ranking que hemos hecho tiene abiertos tiene 16 causas por corrupción en los tribunales de Comodoro Pi y tiene nueve procesamientos algunos de los números más llamativos para comparar dónde se encuentran hoy los números negros de Cristina Kirchner gracias Lucía Sergio Massa buenas noches gracias por venir adiós buenas noches muy bien quiero hablar de Cristina quiero hablar por supuesto de la economía de todo lo que estamos conversando con Guillermo Dietrich también le pregunto algo directamente después quiero que le responda Dietrich porque lo mencionó mencionó el carril a Tigre y demás lo chicañó un poquito hay una una verdad que dice el gobierno o le pregunto si es una verdad que dice el gobierno de que en el sector del peronismo no kirchnerista hay como una especie de pacto de impunidad con Cristina que si gana un candidato de ese espacio ya acordaron que bueno que entre peronistas no se van a investigar no se van a andar molestando en la justicia de ninguna manera yo soy autor de la ley del arrepentido muchas de las cosas que vemos acá son producto de esa ley de ese instrumento que hoy tiene la justicia soy autor de la ley de extinción de dominio que además en los próximos 30 días va a salir como ley desde el Congreso por impulso de la oposición para evitar que el DNU que es el instrumento que promovió el presidente que es ilegal termine siendo en realidad un instrumento de impunidad sobre todo por estas horas después de ver que el propio presidente confiesa que la fortuna de la familia Macri es una fortuna mala vida que es una fortuna producto de negocios ilícitos nosotros somos autores de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción están en nuestro código penal hace tres años que espera que el Congreso o que cambiemos se digne a tratar un código penal que no solamente plantea la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que plantea además la posibilidad de investigar la media corrupción de manera tal que hemos dado muestras de que en la batalla para que en la Argentina no haya impunidad tenemos cartas para mostrar tenemos un lugar ganado chiquito grande con errores con aciertos pero sobre todas las cosas hemos tenido firmeza y determinación piense usted en una cosa en el 2017 junto a Margarita Stolbizer propusimos eliminar los fueros por ley cambiemos no quiso toda esta discusión hoy no existiría si no hubiese fueros si no hubiese fueros ¿cree que Cristina tiene que estar presa? esa preguntita la agrego ¿cree que Cristina tiene que estar presa? cuando la condenen sin duda ¿no ahora? digamos hoy tiene fueros hoy hay una decisión bueno pero claramente hay 5 prisiones preventivas 6 prisiones preventivas pero en todo caso es un trámite que deberá resolver la justicia lo que pasa es que tal vez la condenan en 20 años como a Menem que lo condena en primera instancia segunda instancia y con el cuento y con el cuento de la condena firme y digo cuento porque la constitución exige doble instancia de juzgamiento sin embargo todo el mundo espera la decisión de la corte pueden pasar 20 años 25 como el caso Menem y queda ahí en el congreso y no pasa nada lo que pasa es que uno de los acuerdos de política o viaja por el mundo como dice Cristina uno de los acuerdos de política de estado que vamos a plantear para la Argentina que viene para la Argentina de la próxima etapa es precisamente que uno de los acuerdos de política de estado sea que cada 5 años los jueces deban rendir cuentas si pasan esas cuentas que deben rendir siguen y si no se van si no terminan como jueces entre otras cosas los tiempos procesales el tiempo de respuesta de su juzgado la atención a la víctima hay que terminar con esa mentira de la eternidad de los jueces en una sociedad en la que todo va modificándose esa mentira hay que terminarla porque es la carta de impunidad de muchos jueces que protegen que encubren no solamente en temas de corrupción usted se encuentra en el Gran Buenos Aires con que la violada y el violador se cruzan en la verdulería y el juez no da ninguna explicación si eso es terrible entonces la Argentina rompe la impunidad del día que la justicia también tenga que rendir examen un candidato a un gobernador rinde examen cada dos años un legislador rinde examen cada cuatro bueno que los jueces rindan examen cada cinco años para que además no estén cruzados los gobiernos es fundamental si pasan están preparados para ascenderse termina el curro de asciende el amigo de Santiago asciende el amigo de Diego si no pasan se van a la casa ya seguimos ya seguimos con el programa hay muchas cosas para hablar si se dio por aludido con este estoy recaliente de Mauricio Macri que está pasando con Roberto Labania va a haber internas o no va a haber internas van a elegirlo por encuestas que va a pasar con el espacio no que inirte cual es la relación con Cristina que tienen todos estos precandidatos a presidente y un caro seca un ping pong con algunas figuras importantes de la política para que vaya respondiendo Sergio Massa y atención el enojo de Lilita Carrió con algún sector de Cambiemos por la causa de los cuadernos Lilita cree que hay algunos dentro del gobierno que no tienen muchas ganas de que esa causa avance después de la pausa quedate entrar en un desarrollo inmobiliario desde el pozo es una excelente opción para hacer rendir tus ahorros eso sí busca una inmobiliaria reconocida Adrián Mercado directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas diputados argentinos construimos democracia en Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones eso es vivir mejor a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrar a Torosa mala amiga que un like no cambie tu historia Os Deneo seguí tu plan para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer Grupo Insud alentamos la vida www.grupoinsud.com si señores estamos al aire ya de 11 minutos quedan de programa y mucha información todavía sobre Lilita el huracán Lilita que viste que cuando arranca no para incluso incluso lleva puesto algunos sectores del gobierno está enojado por la causa de los cuadernos un datito chiquito Sergio no tengo demasiado tiempo y quiero ir al carro seca me parece interesante pero usted defendió a Stornelli y un sector del gobierno claramente lo conozco hace muchos años sé de su honestidad de su probidad también creo que es importante que dé las respuestas que dé la cara que esto salga de la batalla política así como creo así como creo grave el gobierno no defiende a Stornelli y lo defendió así como creo gravísimo el ataque contra el juez Ramos Padilla y creo que el gobierno y parte de lo que hoy es el gobierno tiene que explicar esta organización para estatal de la que muchos opositores ahora o en anteriores gobiernos fuimos víctimas yo tengo hijos chicos que durante dos años durmieron en la cama de sus papás mal enemigo porque entró un agente de inteligencia a mi casa disparó con 22 una batalla que simplemente planteaba una discusión política esta idea del enemigo y no del adversario es parte del daño de la Argentina le quiero plantear algunas fotos a Sergio Massa fíjense la primera para que vaya eligiendo una es ¿qué le parece Vidal como candidata? ¿qué le parece como figura política Mari Eugenia Vidal? creo que está con la espalda cargada del fracaso de Macri Macri fracasó el gobierno fracasó llevamos 1200 días con inflación extrema con gente que no puede pagar la luz yo recién lo escuchaba al ministro primero hablar del tercer carril a Tigre hace tres años y tres meses que digamos se comprometieron lo anunció en el parque industrial de Volkswagen hace tres años y tres meses pasó con la ruta 40 estuve el sábado en Esquel y estuve en Cholila recorriendo la comarca cordillerana junto al gobernador Arcioni de la ruta 40 de 130 kilómetros han hecho 13 y han parado la obra está parada entonces no alcanza con venir a la tele y contar o anunciar obras y después la gente no la vive y en el caso de autopistas además con un aumento desmedido del peaje en tres años y tres meses los grandes ganadores de la economía de Macri son los amigos de Macri que venden luz los amigos de Macri que venden gas y los amigos de Macri o familiares que tienen concesiones de autopistas le sumo una cara esta Vidal o y puede ser atención una elección en este 2019 Vidal o Tinelli lo veo muy bien a Marcelo lo veo a Marcelo animado diciendo lo que piensa lo veo a Marcelo además comprometido con la situación del país es empresario tiene hijas que tienen pequeña o mediana empresa y está contando lo que nos pasa a todos ¿le gustaría que fuera candidato a gobernador del espacio que integran ustedes? me encantaría que Marcelo participe desde el lugar que él crea que puede participar creo que es valioso y que además 30 años de cariño con la gente no se construyen porque sí evidentemente tiene una sensibilidad y una piel con la gente que lo pone en un lugar distinto él quiere como candidato a la baña el día que habló hizo un elogio sobre Juan Manuel también hizo un elogio sobre el Frente Renovador también pero lo importante es que participe nosotros además vamos a plantearlo desde la colaboración la idea de la construcción de alternativa desde la cosa de destruir al otro para nosotros la baña es un faro siete años de trabajo juntos es bueno que haya gente que lo valore para nosotros es importante construir una alternativa y mostrarle a los argentinos que frente al fracaso de un presidente que lo único que tuvo para decir es que estaba caliente no sabemos si caliente con sus ministros según los ministros con la oposición mientras la sociedad argentina está harta vos imaginate si el presidente está caliente que viaja en helicóptero que vive en la Quinta de Olivos que tiene además una fortuna personal importante que le pasa al vecino de Moreno que no llega a fin de mes que no puede pagar la luz que tiene que pedir un crédito que como me pasó hoy sale de su casa y a 200 metros le ponen un revólver acá a un empleado de una fábrica de empanadas hoy me pasó visitando en Moreno una fábrica de empanadas la última la última de la foto lo incluye usted en este caso porque la foto que tenemos son masa o la baña masa y la baña nos vas a ver haciendo ¿cómo sería eso? pero la baña no quiere con usted quiere ir solo la baña nos vas a ver haciendo yo en eso no comparto hablé con Roberto hablo permanentemente pero Barrio Nuevo desde ese mismo sillón en este mismo programa dijo el candidato presidente es la baña pero la baña le dijo a Fontevecchia Luis Barrio Nuevo en ese mismo sillón en este mismo programa dijo el candidato presidente es la baña el propio la baña le ha dicho a Fontevecchia yo lo vi lo leí que él quería ir solo no quería internar no a ver las primarias son parte de la construcción y de la ADN alternativa y estoy seguro que Roberto entiende la importancia de que le demos volumen y que le demos color a la alternativa a usted le gustaría a usted más le gustaría una interna con la baña y con Urtubey no es un problema de interna es un problema de que todos hagamos nuestro trabajo acá lo más importante nuestra responsabilidad hoy es frente al fracaso de Macri y a un 70% de los argentinos que nos piden otro gobierno que tengamos la capacidad de construir entre todos la baña más a Pichet Urtubey Schiaretti los gobernadores muchos intendentes los Tinelli los Manes los Lustó que tengamos la capacidad de construir un nuevo gobierno con 10 políticas de Estado me tengo que ir porque me matan lo decide la gente me estoy aquí porque me matan pero la última pues no puedo decir no es imposible que se junte con Cristina ese espacio yo no sé que va a ser la expresidenta hace 9 años que no hablo lo que si te digo yo por ejemplo le garantizo que yo jamás me juntaría con Cristina yo no me voy a privar de hablarle al votante de Unidad Ciudadana y de decirle miren no es un problema de candidaturas de culto no es seguir a cualquiera digamos a la derrota porque ojo que el gobierno fomenta la candidatura de Cristina porque sabe que le gana en segunda vuelta y nosotros tenemos la obligación de construir un nuevo gobierno 10 políticas de Estado y sobre todas las cosas una nueva mayoría gracias no por favor atención queda muy poquito de programa pero está el enojo de Lilita el enojo de Lilita porque dice que hay un sector del gobierno que no quiere que se avance fuerte con la causa de los cuadernos después de la pausa te enteras quédate en Singenta hacemos insumos para el campo para que puedas tener en tu mesa alimentos saludables y de calidad en Singenta nos encanta hacer las cosas bien municipalidad de la ciudad de Córdoba elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA agencia de recaudación Buenos Aires provincia tu esfuerzo transforma Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto Nivelemos la cancha Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina Estoy copada con la app del banco que ahora podemos ver cuánto estamos por rubro y aparece lo que gasté yo el rubro pavada no figura ¿Qué quiere ser Influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia Vienen a visitarnos entre todos hagámoslo sentir como en su casa un saludo ... ... ... ... ... Nos estamos yendo, corriendo, no nos queda nada, pero bueno, Lilita está enojada, lo prometido. Sí, está enojada porque dice que nadie del gobierno salió a apoyar a Stornelli como lo hizo ella. Además dice que hay un sector que no identificó que quiere enfriar la causa de los cuadernos, que vaya a un juicio abreviado y que nadie vaya preso de los empresarios. Wow, tremendo, Lilita. Pero el jueves que viene hablamos con Lilita, profundizamos un poquito este tema. Nos estamos yendo, escuchando Paul McCartney, que toca ya prontito aquí en la República Argentina. Gracias a ustedes por estar de otro lado. Gracias, chicos, por haber estado aquí también con toda la información. Gracias por el sabor, por la comida para el equipo. Nos encontramos el jueves que viene a las 22 acá en Ya Somos Grandes. Que atenten. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!